En Colombia un cuerpo que se encuentra y no tiene identificación es un NN. Me ha tocado por ahí recoger cabezas, brazos y enterrarlos en playas. Cuando es un cadáver NN y está fresco, lo metemos ocho días a la nederra, dando tiempo a que aparezca familia. Si en ese lapso no ha aparecido la familia, ya si lo enterramos. Pero mire la fe, ¿a dónde va? La persona desconocida, sin documentación, queda como NN y inmediatamente la gente le manda a hacer un gasto porque este trabajo cuesta para ir 150 mil pesos. Se dice NN, no tiene quien le reze, quien nada. Yo un día tuve un problema muy grande y él me dijo, vete para el cementerio y adopta un NN. El nombre que yo le di a mi NN fue Gloria. Cuando fotografío las tumbas, las estoy fotografiando. Cada una de ellas como si fuera un altar.